En rueda de prensa, el mandatario regional se refirió a este suceso que dejó el saldo local de 5 heridos de bala y más de 20 lesionados. Para el diputado de la Asamblea Nacional, José Morales, la actuación de los funcionarios de los organismos de seguridad del Estado fue oportuna y evitó la muerte de personas durante los disturbios. En rueda de prensa, el mandatario regional, 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 el Los representantes del Parlamento analizarán la próxima semana las pruebas recolectadas en el Estado Mérida para identificar a los responsables y aplicar las sanciones pertinentes. Este fue un boletín emanado desde la Oficina de Comunicación Institucional de la Gobernación del Estado Mérida.